Noticias de la Kings League La previa de la final four de la Kings League se llevó a cabo, y los presidentes de los equipos participantes compartieron sus predicciones sobre los equipos ganadores, tanto en la Kings League como en la Queen League. DJ Mario, el presidente de Ultimate Móstoles, también dio su voto y los demás presidentes reaccionaron sorpresivamente. Porcinos y Porcinas. Yo digo los dos que me eliminaron, Pío en Queens y Porcinos en Kings. Uy, está súper iterativo esto, pero yo coincido Pío y Porcinos. ¿Qué TikTok va a farmear a Adri histórico? Alguien con Ferdinand. ¿Alto al final? Pues yo Aniquiladores y Porcinas. ¡Vamos, Bené! Gerard Romero, presidente de Gijantes, también dio su voto y sorprendió a sus compañeros. ¿Jerry? Porcinas y el barrio. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Luego sácalo. No, pero a ti te van a cortar. Te van a cortar, Romero. ¿No crees? Yo porque quiero que como mínimo haya sido eliminado por el campeón, ¿no? Porcinos, Porcinas. Yo elijo Creer, El Barrio y Equipuyer Team. Elijo Creer. Equipuyer y Equipuyer. ¡Boh! El ambiente estaba lleno de camaradería y rivalidad amistosa mientras compartían sus opiniones sobre quienes serían los campeones de esta competición. Eh, Porcinas y Porcinos. No, 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 no. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No les hace ilusión ganar! ¡No quieren ganar! ¡No, no, no! Estoy... Ori, ¿no? Ori, ¿no? Estoy harto ya de... Ori, ¿no? ¡Oh! Es que no puede decir un debate más, seré lastimoso. Eso es. Ibai, presidente de Porcinos, equipo el cual llevaba muchos votos, eligió votar por los presidentes mexicanos. Juan en Kenzi, Rivers en Queens. Mi equipo está fuerte. Aniquiladores y Piu. Aniquiladores y Piu. Ah, tímidos, tímidos. Aniquiladores y Piu. ¡Ah! ¡No se sabía, no se sabía! Esta unión da pereza, ¿eh? Es que, de verdad, no mola, no mola. Ay, si quieren, venga. Yo diré Porcinos y Troncas. ¡Vale! ¡Vale! Ah, no, se han dicho Troncas, me he tomado por... Yo digo también Porcinos y Troncas. Este presidenta del club aniquilador a CFC sorprendió a todos con su voto. Y yo digo aniquiladores y Porcinos. ¿Y Piu? ¿Y Piu? Siempre va en contra mía, siempre va en contra mía. Siempre, siempre, siempre. ¡No mames, si yo hay! Ya le demuestro mi amor a Rivers. No mames, güey. Tengo los míos hablando italiano de lunes a lunes. Bueno, yo coincido con Nori, Aniquiladores y Piu. ¡Grande, Cudi! La audiencia se mostró encantada con la previa de la Final Four, ya que podrá disfrutar de la interacción amistosa y apasionada entre los presidentes de los equipos. La Kings League ha demostrado una vez más su capacidad para brindar momentos emocionantes y entretenidos a los aficionados del fútbol. ¡Grande, Cudi! ¡Grande, Cudi! Lo hablamos antes, ¿no? No, lo hablamos hace una mañana. Tú ayudas, tú ayudas. Tú colabora también. ¿Qué opinas? ¿Quiénes crees que serán los equipos ganadores? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.